Nueva edición del For Sleep Drives. Estamos aquí en la Universidad Europea y llevamos ya casi más de tres años realizando tres ediciones al año. En esta edición estamos todos muy emocionados porque cada vez es más internacional. Sobra sin liguera. Y Roma. Y lo más importante de todo es que tenemos diversidad profesional. Soy odontóloga. Psicólogo. Pediatra. Psicología. Fisioterapeutas. Contamos con un elenco de profesores altamente especializados en la calidad del sueño, entre ellos el compañero Bernie Machío y la neuróloga Lena Niemström, que es compañera de la Fundación Jiménez Díaz y colabora con nosotros para que este curso salga lo mejor posible. Estamos abriendo un nuevo campo. Es súper interesante. Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, sobre el sueño. Y recuerda, si quieres cuidar el sistema autónomo de tus pacientes, así como la calidad del sueño, apúntate al For Sleep Track.